Hola, en este video te contaré sobre el caso de Interbolsa y el millonario de escalabro de esta compañía. Las malas prácticas financieras y la falta de rigor de las autoridades llevaron a la firma comisionista a la quiebra, dejando mucha desconfianza en el mercado. Te cuento el contexto para entender mejor este caso. Diego Agudelu, director del Grupo de Investigación de Finanzas y Bancas de la Universidad EAFIT en Medellín, explica que la caída de Interbolsa se originó a una estrategia de negocio altamente riesgosa que salió mal. Cuenta que la estrategia fue darle bursatilidad a las acciones de la empresa textilera Fabricato, haciéndola subir de manera desmedida para obtener más dinero por las mismas acciones. La firma utilizaba lo que se conoce como un descalce de plazos, es decir, prestaba fondos a corto plazo para invertirlos a largo plazo. Esta práctica debe contar con planes de control y respaldo financiero para reducir riesgos, pero Interbolsa no tenía ninguno en los dos. La empresa también se valió de un mecanismo que se llama Operaciones Repo, que consiste en dar una acción en garantía respaldando un préstamo de dinero por un determinado plazo. Este no suele ser mayor a los tres meses. Los agentes de mercado, algunos de ellos conocedores de esta estrategia, empezaron a evitar renovar repos sobre dichas acciones y a otorgarles nuevos fondos a la comisionista, haciendo inviable este negocio. El descuido por parte de las autoridades reguladoras es otra de las grandes lecciones que nos deja este caso, pues ninguna investigó lo que estaba pasando con las acciones de Fabricato, ya que tenían un aumento desmedido en poco tiempo. Antes del descalabro, Interbolsa tenía una alta credibilidad. Era una sociedad administradora de inversiones con una calificación AA+, y reconocía en el mercado de valores. Hablemos sobre sus consecuencias. El caso dejó 492 víctimas entre personas naturales y jurídicas, quienes reclamaron 254 mil millones de pesos, de los cuales solo se pudo recuperar 65 mil millones. Ese es el peligro de no contar con un monitoreo constante y riguroso para evitar malas prácticas financieras por parte de empleados. Recordemos que siempre necesitamos tener una visión amplia y clara de los riesgos a los que está expuesta nuestra organización. Te dejo un consejo para que esto no le pase a tu organización. Con Pirani podrás gestionar procesos, riesgos, controles, eventos, planes de acción, entre otros, al gobierno corporativo de tu organización, haciendo la gestión de riesgos mucho más eficiente. En la descripción del video te dejo el link para que puedas utilizar nuestra herramienta gratis por 30 días. Si quieres conocer más del caso de Interbolsa, te dejo el link al artículo que tenemos sobre este tema en nuestra Academia Pirani. Aprovechando que vas a estar por la Academia Pirani, revisa todos los contenidos que tenemos para ti, desde podcast hasta ebooks, artículos y más. Recuerda que si te gustó este video, puedes darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subamos nuevos contenidos. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.